Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 13 de mayo del 2022 y vamos a repasar Bitcoin. Veníamos comentando en los anteriores vídeos como la zona que teníamos aquí marcado con este triángulo amarillo era una zona importante de soporte. Primero ha acabado perdiendo la zona de 35.000 que estaba rompiendo a la baja este canal alcista, cosa que ya empezaba a ser preocupante para Bitcoin. Y desde ahí en pocos días ha perforado también a la baja el soporte de los 28.800 dólares. En vídeos anteriores, podéis repasarlo si queréis, comentábamos que sería importante que aunque haya perdido los 28.800, incluso llegó a estar por debajo de los 26.000, sería importante que consiguiese recuperar esta zona de soporte de los 28.800. Veremos si en los próximos días es capaz de subirse por encima de los 28.800 y desde ahí seguir subiendo. Eso sería una falsa ruptura y tendría su siguiente resistencia en la zona de 35.000 dólares. Que yo creo que será complicado a superar, ya que sería de llegar a 35.000 dólares, sería un pullback a esta zona de antiguo soporte, ahora resistencia. El elemento parece querer volver a meterse dentro de este triángulo que teníamos marcado y como venimos diciendo, veremos que acaba pasando en las próximas sesiones. Vamos a ampliar esta línea y veníamos comentando como también tiene esta tendencial bajista que le hemos marcado en rojo, que en el caso de superar los 35.000 dólares, sería su siguiente zona de resistencia. Y ahora mismo está pasando por la zona de 42.000. Mientras no supere los 42.000, seríamos prudentes con este activo. Ya venimos diciendo, contra la pérdida de los 28.800, sería importante que acabase recuperando esos niveles lo antes posible. El elemento parece que lo está consiguiendo, pero habrá que ver qué pasa en las siguientes sesiones. Ahora vamos a pasarla a ver en velas semanales. Y aquí en velas semanales podemos ver, como veníamos comentando, que la zona de 28.800 era importante y que nosotros incluso le damos un pequeño margen de soporte a la zona de 27.645. Podemos ver como ambos soportes los ha perdido a la baja, pero vemos que está dejando una mecha larga y parece que debe volver a recuperar soportes. Ya veremos que acaba pasando a cierre el semanal, pero sería importante que acabase también, aparte de superar estos 28.800, como estamos comentando soporte, que acabase también por encima de la media móvil 200 semanal. Que ahora mismo está pasando por la zona de 30.783. Eso podría ser una señal de que está entrando dinero en este activo y podríamos empezar a dejar de ser tan negativos con Bitcoin. También comentar como todas las criptomonedas han sufrido fuertes pérdidas. Hoy viernes parece que están recuperando parte de esas pérdidas y veremos si es un hecho puntual o es el inicio de recuperación en las criptomonedas. Ya os comentamos que cuando nosotros estemos analizando Bitcoin y hablemos de las criptomonedas, son activos que no nos acaban de gustar. Lógicamente todo el mundo puede invertir donde le plazca, pero nosotros en criptomonedas no invertimos. Son activos muy especulativos y muy volátiles y hay que tener mucho cuidado con ellas. Ya veníamos comentando también como muchísimas criptomonedas que han estado saliendo al mercado tras subir con fuerza. Luego en poco tiempo su valor llegó a cero. Es decir, que los inversores que hubieran invertido en esas criptomonedas y no hubieran puesto una zona de salida o lo que se conoce como un stop loss, habrían perdido todo el dinero que hubieran invertido en ese activo. También en este mundo de las criptomonedas se habla mucho de holdear, es decir, de ir promediando a la baja. Si el valor baja, ir comprando más y si sigue bajando, ir comprando más. Y de verdad que para nosotros pensamos que eso son movimientos kamikazes, ya que por mucho que inviertas en un activo que está bajando, lo único que haces es ir cavando un hoyo más profundo. Ya que en el caso de llegar a cero, lo perderías todo. Bueno, una vez hecha también esta reflexión, iremos en próximos días analizando Bitcoin. De hecho, como comentábamos en otros vídeos, estos son los futuros, es un gráfico de futuros de Bitcoin. Y lo iremos analizando. Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado este vídeo y hasta un nuevo vídeo.